Y también aquí en la Ciudad de México, trabajadores sindicalizados de áreas administrativas y de mantenimiento de la dirección de reclusorios protestaron para exigir que terminen los agravios en sus condiciones generales de trabajo en los reclusorios Norte, Sur, Oriente y Santa Marta Catitla. Dicen que con los cambios en el organigrama del sistema penitenciario también se modificaron las actividades diarias y que se ha retrasado el pago de quincenas. Cerraron la circulación vehicular, ahí tenemos las imágenes, esto fue en las avenidas Doctor Río de la Loza y en la avenida Niños Héroes. A partir de la fusión que se hizo del sistema penitenciario con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están sufriendo agravios en sus condiciones generales de trabajo. Para cualquier modificación o cambio que se haga de los centros o de los trabajadores, deben de llamar al sindicato. En este caso al sindicato no se nos ha llamado.